Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Para los que ya me conocen, mi nombre es Carlos, soy dentista de Cuba, acá en Estados Unidos Dentals and Genies y recientemente fui acertado en la Universidad de Rutgers, New Jersey para terminar mis estudios de dentis en este país. Ok, hoy les traigo un tema muy bueno, muy importante para los Dentals and Genies que recientemente están obteniendo su licencia y es cómo hacer las notas del Dentals and Genies. Hoy les voy a explicar cómo hacer las notas paso por paso que deben tener las notas, cómo hacer las notas específicas para cada tipo de piezas. Así que si te interesa el video, pues continúa bien. Todo profesional de la salud debe registrar su trabajo en el chat del paciente, o sea, debe tener un récord de qué procedimiento se hizo, qué medicamentos indicó y nosotros los Dentals and Genies no somos la excepción. Así que debemos saber cómo hacer estas clínicas de nuevo, así que a lo que vamos. Bueno, como les iba diciendo, vamos a hablar sobre las notas de Dentals and Genies, o sea, en este caso aquí vemos las siglas de registrar Dentals and Genies. Ok, para hacer las notas, esta es la plantilla básica que más o menos debemos seguir. Ok, ¿qué es lo que primero ponemos? Ponemos el tipo de limpieza que hicimos, después vamos hacia la historia médica, después hacemos los X-rays, después ponemos una descripción de los tejidos, después ponemos anestesia, se aplica porque todas las limpiezas no se aplican anestesia, generalmente anestesia es cuando es el SRP, el Deep Cleaning. Lo otro es describir el procedimiento que hicimos, también ponemos la medicación que aplicamos al paciente, hay varios medicamentos que vamos a ver más adelante. Después le damos la oral hygienic intrusion y terminando con la siguiente visita, ok, el Next Visits. Y por último, Firmout. Ok, acá vemos los tipos de limpieza que podemos hacer como Dentals and Genies, ok, la más conocida Prophylaxis, que es el Regular Cleaning, también llamado. Está el Firmout Debriming, ok, el Firmout Debriming es una limpieza de diagnóstico, es cuando el paciente tiene demasiado sarro, es un new patient, un paciente nuevo o un paciente rico, pero que viene con demasiado sarro, es demasiado cálculo y el doctor no es capaz de hacer el examen, o sea, este cálculo está impidiendo que el doctor pueda hacer un buen examen, entonces se indica esta limpieza para que el doctor después pueda examinar al paciente. Muchas clínicas, oficinas dentales usan este código, este tipo de limpieza, como una limpieza intermedia entre el Profilaxis, el Regular Cleaning, y el SRP, o comúnmente llamado Deep Cleaning, pero en verdad esta es una limpieza de diagnóstico, la siguiente limpieza es el Scaling and Presence of Gingival Inflammation, verdaderamente esta es la limpieza que es intermedia entre la Prophylaxis y el Deep Cleaning y el SRP, pero como decía antes, muchas clínicas usan el Fugmaud de URIM como esta limpieza intermedia. Ok, después tenemos, ok, disculpa, el Scaling and Presence of Gingival Inflammation es una limpieza que hacemos cuando el paciente tiene inflamación de la encía, propiamente dicho, tiene presencias de pokers, pero son pseudo-pokers, o sea, no hay bone loss, no vemos pérdida, o sea, las bolsas, los pokers, o sea, lo que conocemos pseudo-pokers. La siguiente limpieza es el SRP o Deep Cleaning, comúnmente llamada, una limpieza bastante famosa, así que no hay que indagar mucho. Esta limpieza se hace por cuadrantes, o sea, aquí vemos los cuadrantes del Cooper Right, Lower Right, Cooper Left y Lower Left. Generalmente esta limpieza se hace en una mitad, o sea, los dos cuadrantes de la derecha o de la izquierda, y en la otra visita los otros dos cuadrantes. Y por último tenemos la limpieza que es el Periominance, que es una limpieza que se hace después de hacer un SRP, un Deep Cleaning, es la limpieza de mantenimiento, o sea, cada tres meses el paciente debe venir a mantener ese Deep Cleaning. Ok, continuamos. En el Medical History ponemos Review Medical History, estas son las abreviaturas, No Chance, que es lo que significa esto, o With the Normal Level, ok, y lo puse al revés, With the Normal Level. Esto es en pacientes sanos. En caso del paciente tenga alguna condición, podemos poner las alergias, si es alérgico a algún medicamento, las enfermedades que tiene, si tiene el hipertenso, es diabético, si toma algún medicamento, también podemos poner si tiene alguna otra condición, por ejemplo, el embarazo, el paciente tiene un mascapazo, o tiene alguna prótesis metálica en su cuerpo, o sea, todo esto lo podemos poner en Medical History. Que el siguiente punto es los X-Ray, ok, aquí vemos el Full Mouth X-Ray o FMX, por las siglas conocidas, es un tipo, o sea, son radiografías, las 16 radiografías que se hacen a toda la boca, o sea, empezando por todos los PA y los periapicales posteriores, después los periapicales anteriores, y terminando con las aletas de mortígalos, Bi-Wing, ok. Esto generalmente es para pacientes New Patient, o sea, cuando vienen por primera vez, pacientes que llevan mucho tiempo sin venir a la oficina, sin hacerse un comprehensive examen, un examen completo, ok. Entonces, las siguientes radiografías son 4 Bi-Wings y 2 PA, o sea, 2 periapicales, 4 aletas de mordidas y 2 periapicales. Este tipo de serie de radiografías se hace cuando el paciente es un rico, o sea, que el paciente viene cada 6 meses, ya no es un new patient, no es un nuevo paciente, viene cada 6 meses, entonces le hacemos las 4 Bi-Wings, y las 2 periapicales, una arriba y una abajo, ok, anteriores, ok. Si el doctor requiere hacer un PA extra porque ve algo sospechoso, se le hace un PA extra en el área específica. También está la panorámica, es otra radiografía que podemos poner en las notas. También está la intraoral fotos, o sea, las fotos intraorales son generalmente cuando es un new patient, y son de gran ayuda para mostrarle al paciente qué tipo de limpieza el paciente necesita, enseñarle toda la información individual, todo el cálculo que él lo pueda ver con sus propios ojos, también para enseñarle caries y esas cosas cuando el doctor está haciendo el examen. Son muy útiles para convencer al paciente de recibir el tratamiento. El CDCT, que es un escáner 3D, es muy usado en la estomatología aquí moderna, muy usado para ver la cantidad de hueso que tiene el paciente para ponerle implante, etc. Y el último es el aitero scan, esto está ahora muy de moda, o sea, los higienistas lo están usando bastante, porque se ha vuelto como parte del examen, ya sea del new patient o de los recalls. Es una manera, es el escáner que se usa para el tratamiento de Invisalign, entonces le escaneas toda la hoja y ahí puedes también ver si el paciente tiene caries, se ve también la inflamación de la encilla y es bueno enseñarle al paciente toda esta información en ese escáner. Ok, el siguiente punto es la descripción de los tejidos. Aquí vamos a darle una categoría a cada tejido, a cada categoría, aquí por sí decirlo, porque todos no son tejidos. Ok, lo primero vamos a ver la inflamación de la encilla, podemos darle 1000 si es poca la inflamación, moderada si está en un punto medio y severa si es demasiada inflamación. Esas son las tres categorías en las que vamos a medir todas estas, como se llama, tejidos y características, por así decirlo, de alguna manera. Ok, lo siguiente es el bond loss, el cálculo o sarrovental, después las tinciones, que son el stain, tinciones, las manchas, la placa, el sangramiento, muy importante, y las bolsas periodontales, los pokers. Ok, aquí podemos poner el full mouth pokers, que es lo que significa estas siglas acá. Ok, usualmente entre 2 a 3 milímetros, si es un paciente de profilaxis, si es un paciente de deep cleaning, o SRP, o otro tipo de limpieza, pueden estar los pokers en 5 milímetros, y puedes poner 5 milímetros en un número de dientes específico localizado. Si no quieres complicarte, pon pokers, ver el period shop, y ya, y listo. Ok, siguiente punto es la anestesia. Ok, la anestesia es, realmente, limpiezas que necesiten anestesia. Comúnmente se usa para los deep cleaning, para el SRP, pero también en un periodo medine, podemos poner, usar algún tipo de limpieza, y a veces en un profilaxi también se le pone un poco de tópica al paciente, ok. Ok, lo primero en anestesia es la anestesia tópica. O sea, aplicamos anestesia tópica al paciente, antes de hacer alguna punción, ya con la aguja, ok. El Oraquid es un gel anestésico que se usa y se introduce dentro de pokers muy usados en las limpiezas profundas, en el SRP. O sea, si usaste Oraquid, pones Oraquid. Si vas a usar anestesia tópica, pones anestesia tópica, ok. Y la tercera es ya la anestesia, o sea, en que está acomodado. Y en este caso ponemos la técnica, la cantidad de cálpules que anestesiamos, qué tipo de anestesia usamos. Y aquí le dejo las técnicas, o sea, con sus nombres en inglés, o sea, la infiltrativa, posterior superior albiolar, medio superior albiolar, anterior superior albiolar, inferior albiolar, long buca y mental. O sea, acá en este país, cuando pasen el curso de anestesia, se van a dar cuenta, por ejemplo, en mi país, la técnica truncular era con una sola función, anestesiabas todos los nervios, aquí en este país, no es así. Y vas directo al albiolar inferior y anestesias al albiolar inferior y ahí vas a anestesiar el albiolar inferior, propiamente dicho, y el lingual en esa misma función, porque están los nervios bastante secos. Y después vas a anestesiar el albiolar inferior y después vas a anestesiar el albiolar inferior y después vas a anestesiar el albiolar inferior al nivel de los cordales. Ahí en esa área se anestesia el albiolar inferior y la última técnica usada es el albiolar inferior. Las técnicas que vayas a usar las tienes que poner. Vamos a escribir el procedimiento. Esto es como una plantilla, es algo que se pone en todas las limpiezas y generalmente no cambia. Ultrasoni and hand instruments were used. Flossing and polish were done. Yo lo pongo así. Si quieres puedes argumentar, puedes poner más cosas. Ultrasoni and scaler were used. Tú lo modificas a tu manera. Pero básicamente esto es lo básico que debe tener la nota. Seguimos. ¿Qué tipo de medicamento? Nosotros como Hagenis podemos mandar guagas de clorexidina. Podemos mandar irrigar con clorexidina, lencías, en las bolsas, en los pockets. Podemos poner flúor, en flúor en barniz, en el otro que es muy usado para los niños que es como una espuma que se pone con unas cubeticas en la boca del niño. Podemos poner antibióticos dentro de los pokers. Los más famosos son el abresting y el átrio. Los más usados como tal es el abresting y el átrio. Se lo he visto muy pocas veces en mi experiencia como dental Hagenis. Ponemos abresting y donde lo pusimos, en que dientes. Y también sigan sobre que dientes. Como Hagenis también nosotros tenemos función de poner sigan. Eso depende de cómo trabaje la oficina dentaria. El siguiente punto es Oral Hygiening Instruction. En este punto vamos a ver Oral Hygiening Instruction. Ponemos en la abreviatura Oral Hygiening Instruction was given. Si quieres mencionar el tema puedes poner about the oral brushing o cualquier otro tema específico. Dental brushing o unflossing, the frequency, cualquier cosa. Y casi terminando la siguiente visita. The next piece. Ok. Aquí vamos a poner el tiempo de la próxima visita. O sea, a qué tiempo va a venir el paciente a hacerse su limpieza y el procedimiento que va a hacerse. O sea, ponemos six months profit o three months pnt. Que pnt es periomainer. Ok. Si fue un SRP y le hiciste un site, el next visit va a ser el otro site. Ok. Y por último, firmamos. Ok. Ponemos el nombre y RDA, o sea, registrar dental hygienist. Ok. Ahora vamos a ver ejemplos de notables. Ok. Esto es un ejemplo para un profile. Ponemos profit was done, review medical history, no change. Recuerden, si es hipertenso, ponemos que es hipertenso. Si tiene alguna alergia, ponemos que tiene alguna alergia. Si está embarazada, ponemos que está embarazada. Ok. En este caso fue un record. Ponemos cuatro bi-wings and dos PA were taken. Ok. Goon inflammation meal, point loss meal, calculus meal, stain meal, plaque meal, pocket, full mouth pocket, two and three millimeters. Ok. Los profit son, hago recuerda, son limpiezas regulares, son limpiezas preventivas, son limpiezas que se hacen en pacientes que están sanos prácticamente. Por eso todo está en meal. Ok. Después vamos a escribir el procedimiento. Y ahí ponemos justa son limpiezas and instruments were used, flushing and polishing were done, oral hygienic about dental brushing and flushing was given, topical fluoride applied, porque le apliqué a fluoride. Si no le apliqué nada, si no le puse ningún medicamento, no pongo nada. Y next visit profit in sismo. Ok. Y mi firma. La siguiente es un full mouth derailment. Full mouth derailment was done, review medical history, no change. En este caso, como un full mouth derailment, como es una limpieza de diagnóstico el paciente, en este caso va a ser un new patient casi siempre. O sea, los new patients se le hace el FMX, o sea, el full mouth X-ray. FMX was done, good inflammation moderate, o sea, si tiene bastante cálculo, supuestamente está en la agencia, está inflamada. Bone loss moderate, cálculo severo, ok. Stain, mill, plaque, severo. Pocket, como tiene bastante cálculo, a veces es difícil, no se puede bien hacer un buen sondaje, ok. Lo dejamos en blanco. Ultrasoni and hand instrument were used, flossing and polishing were done. What are hygienic intuition about blushing and flossing were given. Recuerden, esto lo puedes cambiar según lo que tú hayas hecho, ok. Como está inflamado, lo enseñé, y digamos con clorexidina, ok. Y next visit SRP, ok. Yo puse SRP porque esto puede tomar dos caminos. O va hacia un deep cleaning en la siguiente visita, o el paciente no tiene pocket y se puede recuperar y puede llegar a ser un profilaxi, o sea, en la siguiente visita puede ser un SRP o puede ser un profilaxi, ok. En este caso, yo puse un SRP solo como ejemplo, ok. El scaling in presence of gingival inflammation, ok. What's done? Review medical history in noxchain, ok. Retomamos 4 biwin y 2 PA. Good inflammation, ok. En este caso, yo puse 1.000, pero aquí debería ser moderate, ok. Porque si está inflamed, si estamos, el título lo dice, es gingival inflammation, ok. Podemos poner moderate o podemos poner severe, ok. Bone loss, 1.000, o sea, no tiene bone, no tiene bone loss. Si tuviera bone loss, ya caería en otra categoría como un deep cleaning, ok. Es lo que diferencia de una real pocket a un pseudo-pocket, ok. A una falsa pocket. Pocket, sorry. Ok. Calculos, moderate, stain. Podemos moderate, depende de lo que tenga el paciente. Si tienes muchas manchas, si no tienes. Plug, moderate, full-mouth pocket between two and three millimeters. Recuerde, si no tienes pocket. Reales. Pudieras tener pocket de 5 milímetros, pero recuerde, son pseudo-pocket, ok. Aquí esto puede variar, ok. Ultrasonic and hand instruments were used, flossing and polishing were done, orange hygienic intrusion about dental brushing and flossing was given, ok. Recuerden, esto puede variar. Esto es algo que puse como ejemplo. Igual, ponemos irrigación porque le está inflamado. Y, generalmente, acá, después de esta limpieza, esta sección en la siguiente visita, es que se evalúa en un mes. Si el paciente mejora, profi. Si el paciente no mejora, puede ir hacia un deep cleaning o SRP, ok. O repetirle esta limpieza, otra vez, si no mejora, ya se evalúa a hacer un deep cleaning. Ok. El famoso deep cleaning, el SRP, ok. SRP, upper and lower right welcome. Recuerden, esto hay que especificar los cuadrantes, porque como se hace por parte, tenemos que especificar los cuadrantes. Y vi un medical history, y en este caso, lo quise cambiar, y puse que tiene high blood pressure. FMX was talking, generalmente, SRP siempre son new patients, que se pasan tiempos sin ir a un dentista, y cuando vienen a tu oficina, están inflamados, con cantidad de sarro, pocket, etc. Ok. Por supuesto, gum inflammation, severes, bone loss, moderate o severes, depende de cómo esté. Calculos, igual podemos poner severes, puede ser moderate también. Lo que no puede ser es mill, verdaderamente, porque no, 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 no cuadra. Stein, eso no tiene mucha importancia. Lo ponemos como lo veamos. Plug, moderate, puede ser severa también. Full mouth pocket, en vez de between two and six milímetros, puede variar. Ok. Eso es según lo que ustedes hayan obtenido, la medida que ustedes hayan obtenido. Aplicamos tópica anestesia, en este caso usamos persoacaina. Esto es para aplicar la anestesia tópica antes de introducir la aguja. Ok. Después vamos ya a inyectar el anestésico, y ponemos el número de cálpules, dos cálpules de lidocaina, dos por ciento, con epinefrina, uno mil, uno cien mil, y a través de las técnicas de anestesia que ponemos acá. Osterio superior alveolar, medio superior alveolar, anterior superior alveolar, el IEI y el lung vocal. Ok. Esto es lo que se hace para poner un cuadrante, porque aquí anestesiamos arriba y anestesiamos abajo. Ok. Después seguimos igual. Ustasonia hand instrument where you flossing and polish where done. Ahora hay una instrucción, irrigación, por supuesto esta limpieza debe llevar a irrigación. Como tiene pocket, vamos a ponerle dentro de los pocket arresting. Ok. Yo puse dos números, pues pueden ser en un pocket, pueden ser en dos, pueden ser en tres dientes. Depende de los pocket que tenga y, por supuesto, de si el paciente puede pagarle. Porque generalmente estos antibióticos se le venden a los pacientes con un costo extra de la limpieza. Y son bastante, bastante caros. Ya, en la next visit, si le hicimos el right side, en la siguiente visita vamos a hacer el left side. Por supuesto, será upper left and lower left. Firmamos y listo. Y por último aquí tenemos el prior mining, que es, como ya mencioné, las limpiezas que vamos a hacer para mantener el trabajo hecho en el deep cleaning, en el SRP. Igual, ponemos según lo, como vayamos evaluando al paciente, si la radiografía que le hicimos, o sea, la misma historia de todo. La única cosa aquí es que los periominen debemos verlos cada tres meses. ¿Por qué cada tres meses? Porque se ha demostrado en estudios que después que limpiamos el pocket, o sea, las bacterias, los microorganismos, se demoran tres meses en volver a reproducir. O sea, más de tres meses ya hay un crecimiento sustancial de microorganismos dentro del pocket. Y por esa razón, cada tres meses deben venir estos pacientes. Bueno, espero que les haya sido de ayuda este video. Yo pienso que es un video súper útil para empezar a trabajar como venta, la genis, para gente que haya obtenido la licencia recientemente y no tiene experiencia, no sabe cómo hacer las notas en este país, este video es de súper ayuda. Ojalá yo hubiera tenido este video cuando yo empecé a trabajar y me hubiera sido de mucha ayuda al haber hecho las notas. O sea, quería compartir esta información con ustedes porque para mí tiene un gran valor y sé que a muchos de ustedes les lo hace falta. Bueno, mis amigos, si les gustó el video, por favor, dale like a la campana, suscríbete, comparte este video, deja tu comentario. Si tienes alguna pregunta, si tienes alguna idea, si quieres algún tema específico que hable, puedes dejarlo en los comentarios también. No te olvides de seguir en la página de Facebook. Recuerda que cualquier pregunta, cualquier cosa que tengas, pueden escribirme por el Messenger de mi página de Facebook y yo estoy encantado en responderles y ayudarles. También hay muchos videos atrás de cómo creas tu cuenta de la CCA, cómo hacer el examen práctico, desde hasta cómo crear tu reporte de ICA, desde cómo crear tu cuenta. Todavía hay muchos videos atrás que no dejes de verlos si es primera vez que estás viendo este canal. Así que espero verlos pronto y éxitos en su vida profesional.